No le digas a nadie como te quiero Hazle creer al mundo que no es así Porque existe la envidia de tal manera Que descubrir pudiera lo que hay en ti Ni égalo y di que es odio lo que me tiene Que no ha sentido nunca nada por ti Que ni siquiera guardaste ni un retrato Y que jamás un beso de amor te di Que ni siquiera guardaste ni un retrato Y que jamás un beso de amor te di Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu fe Pero niega lo todo y que me siento Para que nadie pronuncie lo que hay en ti Pero niega lo todo y di que es cierto Para que nadie pronuncie lo que hay en ti Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu fe Pero niega lo todo y que es cierto Para que nadie pronuncie lo que hay en ti Pero niega lo todo y di que es cierto Para que nadie pronuncie lo que hay en ti